Buenos días, se da inicio a la audiencia de juzgamiento programada para la fecha en el proceso que sigue Jessica Yanet Sánchez Pantoja con SUNAT sobre reconociente de categoría y otros en el expediente número 16630-2013 proceso que se tramita ante el primer juzgado especializado de trabajo permanente de Lima que despache el juez Hugo Huerta Rodríguez Empezamos con la recomendación de que las partes deben observar las reglas de conducta establecidas en la ley de igual manera si tuvieran un celular o aparato similar encendido sirvense de desactivarlo para que no se vea interrumpido el desarrollo de la audiencia Empezamos entonces con la acreditación de las partes, la parte demandante me dice su nombre, su DNI y su dirección Jessica Yanet Sánchez Pantoja con número de DNI 075-11683 Mi domicilio, Asociación de Vivienda Santa Rosita, Manzana Celote 10, San Martín de Porres En calidad de abogada de la demandante, mi nombre es Paola Carina Carrasco Lozano con número de colegiatura 53.435 al Colegio de Abogados de Lima Hemos fijado nuestra casilla electrónica como la 6842 y nuestro domicilio procesal en calle Tintoretto 128, San Borja ¿Y usted, doctor? Sí, buenos días, actúo en representación de la Procuraduría Pública de la SUNAT Mi nombre es Raúl Orellana Rojas, identificado con DNI 4364-7109 con registro del Colegio de Abogados de Lima número 50809 contando con domicilio de Real en Giromiro, Quesada, 212, cercado de Lima y contando con la casilla electrónica número 493 Bien, empezamos con la confrontación de posiciones la parte demandante va a exponer las pretensiones demandadas y los fundamentos de hecho en que se sustentan por un término no mayor de 5 minutos Tiene el uso la palabra Señor juez, acudimos a usted a efectos de que se reconozca la categoría de profesional que ha ostentado mi patrocinada desde el año 2004 que ingresó a la SUNAT por efecto de la desnaturalización del contrato desnaturalización que ha sido reconocida por otro juzgado y por lo tanto ha desarrollado funciones de un especialista de acuerdo a los grupos ocupacionales que se encuentran determinados en SUNAT y es por ello que por efecto del reconocimiento de profesional solicitamos que se le asigne la categoría que todo trabajador permanente mantiene en institución y como consecuencia de ello se le abonen los reintegros de remuneraciones o beneficios sociales que ha dejado de percibir como consecuencia de no haber ostentado la respectiva categoría ni la escala remunerativa Eso es todo, doctor Bien, tiene el uso la palabra, doctor, para que exponga los fundamentos de hecho y jurídicos que corresponden a su parte expresando los temas de fondo y de forma que contradicen la demanda Sí, en principio estamos formulando la excepción de incompetencia en atención de que propiamente existe un proceso de amparo a través del cual se había establecido una homologación entre los trabajadores de SUNAT y los trabajadores de aduanas en atención al proceso de fusión que existió entre ambas A respecto, en este proceso actualmente se encuentra en etapa de ejecución a través del cual el juez constitucional a cargo del primer juzgado constitucional Se encuentra verificando si efectivamente los trabajadores se encuentran debidamente homologados y en mérito a ellos sí se le ha otorgado una debida categoría y adicionalmente reintegros remunerativos Por otro lado, respecto a la cuestión de fondo nosotros consideramos que los efectos de la desnaturición del contrato de trabajo que se deriva del proceso de amparo que promovió la reposición de la parte demandante en modo alguno habilita que automáticamente se le debe reconocer a la parte demandante una categoría dentro del cuadro de asignación de personal de mi representada En atención que propiamente nosotros hemos cumplido estrictamente en darle una categoría de acuerdo al propio mandato derivado del proceso de amparo Uno de igual nivel o similar categoría Es en ese sentido que nosotros consideramos que no le corresponde que se le reconozca una categoría Bien En relación a la excepción de incompetencia el juzgado va a correr traslado a la parte demandante para que exponga los fundamentos que convengan a su derecho Doctor, consideramos que la excepción planteada por la demandada va a declararse infundada puesto que si bien es cierto hay una adecuación por consecuencia de la fusión de los trabajadores de SUNAT y Ciudad de Aduanas la señorita patrocinada en la actualidad en dicho periodo que ha manifestado el abogado de la demandada no pertenecía o no tenía la categoría no tenía la categoría de permanente en la SUNAT y quiero hacer una aclaración al abogado ella no ha obtenido la calidad de permanente en la demandada por un proceso de amparo sino por un proceso laboral ordinario es como consecuencia de ello que consideramos y más allá del marco de la ley 29497 que usted es la persona encargada de dilucidar este conflicto es por ello que consideramos que el proceso constitucional puede mantenerse de manera paralela pero no debe tener ningún tipo de incidencia respecto de los peticionados en el presente proceso solo una pequeña canción sí, efectivamente la parte del demandante se declaró su carácter permanente como trabajadora en virtud a un proceso laboral ahora, justamente la finalidad de este proceso es que se le otorgue una categoría desde la fecha de su inicio es decir, desde el año 2004 y esto tendría implicancia en este proceso constitucional pues, en este proceso de evaluación estuvieron comprendidos todos los trabajadores que tenían una categoría si la finalidad de este proceso es que tenga una categoría desde su fecha de inicio debe solicitar en la vía del proceso constitucional respecto al proceso de ejecución de este proceso de evaluación que invoco ser incorporada a la adecuación de la categoría que le correspondería de acuerdo al perfil y requisitos que se deben seguir en ese mismo proceso constitucional bien, entonces ya se ha actuado se ha dado cuenta de la excepción de incompetencia con la exposición oral de las partes consecuencia, el juzgado va a resolver esta excepción al momento de despedir la correspondiente sentencia actuación probatoria no necesita actuación probatoria algunos puntos expuestos en los actos postulatorios como la fecha de ingreso el cargo desempeñado el área de trabajo el vínculo laboral tampoco se cae del lado medio probatorios y los hechos que necesitan actuación probatoria están relacionados a aquellos que se orientan a determinar si la autora le corresponde que ostente el cargo de asistente de orientación informática le corresponde la categoría de profesional y por ende la escala salarial de esta categoría vamos a pasar entonces a la decisión de medios probatorios medios probatorios de la parte demandante se da cuenta que son a los puntos 1, 3, 12, 13 y 14 se ha ofrecido a la parte demandante exhibicionales que se están admitiendo y en los puntos 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19 son pruebas de carácter documental que también se están admitiendo y al punto 17 se está ofreciendo como medio probatorio la declaración de parte de la demandada que también se está admitiendo doctor perdón de que lo interrumpa la declaración de parte la pensamos retirar puesto que el doctor es un procurador y no va a tener realmente la certeza de algunas preguntas respecto a las funciones que ha desarrollado la demandante es por eso que consideramos que vamos a retirar ya bien entonces está la me desisto a esa prueba bien se va a dejar entonces estando al desistimiento de la prueba se está dejando de lado este medio probatorio de la declaración de parte bien entonces en cuanto a los medios probatorios del demandado los puntos 3.2 y 3.3 también se trata de prueba documental en el punto 4.1 4.13 y 4.17 al 18 también se trata de prueba documental en el caso de la medio probatorio de la prueba referido a la excepción ha acompañado a la parte demandante ha referido a la parte demandada que ofrece en el 3.1 el medio probatorio del escrito posturatorio de la demanda lo cual no constituye medio probatorio sino precisamente es el acto posturatorio el acto que digamos pretende ser materia de prueba en este proceso entonces está quedando inadmisible en el punto 3.2 también de la excepción se está acompañando pronunciamientos el pronunciamiento jurisdiccional del tribunal constitucional que se está agregando a los autos en el 3.3 los lineamientos para la adecuación de la estructura de categorías RS224-2006 y recursos de reclamo y estructura remunerativa que también se está admitiendo se está agregando a los autos bien entonces se le pregunta a las partes si van a formar una cuestión probatoria con estos medios probatorios no doctor pero quisiera incorporar no tengo respecto a lo que está comentado y enumerado no tengo ninguna cuestión probatoria pero quisiera incorporar el proceso unas sentencias relativas que hemos tomado conocimiento posterior a la intervención un momentito vamos a terminar con esta actuación de la de los medios probatorios en la parte de los actos postulatorios ¿no se ha autorado una cuestión probatoria? hay doctor una exhibición que se ofrece en el numeral no solamente para poder pasar a la actuación propiamente dicha si hay alguna cuestión probatoria no una oposición una tacha ninguna entonces es que las partes no formulan cuestión probatoria solamente una oposición en parte del numeral 13 lo que sé es que me solicitan de manera general en el numeral 13 sí doctor exhibición que debe actuar su NATE de los trabajadores con contrato a plazo esa en determinado claro de manera genérica debe entenderse que son de todos los trabajadores de Lima yo sí me pongo en parte porque estoy ofreciendo estoy cumpliendo en acompañar la ficha de personal ya ahí te pasamos doctor vamos a terminar con la prueba entonces vamos a pasar propiamente a lo que es la actuación de la prueba en este escenario las partes van a tener que arrendir la prueba documental disponiendo realmente sus alcances y así mismo dar cumplimiento a las exhibiciones solicitadas y eventualmente a la cuestión probatoria que ha señalado la parte demandada vamos a empezar por la parte y vamos a reservarnos luego de esta actuación para ver si incorporamos esos medios probatorios que usted ha hecho referencia sí doctor tiene el uso de la palabra doctor hemos ofrecido como medios probatorios las exhibiciones a efectos de demostrar los argumentos que hemos esgrimido en nuestra demanda como es el caso de aquellos trabajadores doctor lo tengo que hacer uno por uno o de manera general como usted considere pertinente doctora si lo puede hacer uno por uno de manera conjunta para que yo tenga una idea sobre los alcances de estos medios probatorios uno por uno entonces bueno respecto al medio probatorio número uno es la exhibición que ha de efectuar la demandada de todos los contratos suscritos con dicha prueba queremos acreditar cuáles son las funciones por las cuales fuimos contratadas desmintiendo desmintiendo efectivamente lo que plantea la demandada que la señora Sánchez fue contratada para elaborar o para realizar labores de apoyo ella ostentaba el cargo de asistente de orientación informática y por lo tanto cumplía las funciones que dan origen a la atención principal que es la administración de tributos es por eso que hemos considerado la exhibición de los contratos luego tenemos las bueno el medio probatorio dos tiene relación evidentemente con el medio probatorio uno que son las tendas de los contratos luego tenemos en el medio probatorio número tres la exhibición que debe hacerse una de la ficha interna denominada ficha de personal esta prueba es muy importante porque efectivamente más allá de las funciones que la demandante realizaba hay un hecho fundamental que la señorita demandante había presentado su título universitario uno de los requisitos para acceder a la categoría de profesional evidentemente cuando ella postuló en el año 2004 a SUNAT uno de los requisitos que fue por el concurso público era ser egresada de carreras afines a la contabilidad pero ella en el transcurso del tiempo incluso antes de ser cesada de manera intempestiva ella ya había acreditado ante la SUNAT que ella era profesional bueno entre respecto del número perdón del numeral número 4 y número 5 son declaraciones de parte que hemos incorporado al proceso declaraciones que expresamente SUNAT ha declarado en otros procesos con el día anterior en la que reconoce que todos los trabajadores con calidad de permanente o lo que se conoce como plazo indeterminado ostentan una categoría y por la categoría tienen una escala salarial respecto al número número 6 y el medio aprobatorio número 7 la finalidad de la prueba por la cual lo ofrecemos es que respecto de la resolución de superintendencia 102-98 se encuentran comprendidas las categorías de profesional entiéndase profesional y asistente profesional si bien es cierto la señorita entró en el año 2004 la 102-98 se encontraba vigente en esa época luego tuvo actualizaciones pero no tuvo modificaciones respecto de las definiciones de categoría luego tenemos la 134-2001 en la que van a fijar los mínimos y los máximos posteriormente existen actualizaciones como le comento señor juez en la que ya no se pagan por ponderados que en esta resolución 134 si teníamos un mínimo de 3.500 y un máximo de 9.800 es por eso que nosotros hemos considerado nosotros estamos solicitando el mínimo no estamos considerando un promedio ponderado bueno luego tenemos el medio aprobatorio 8 que es la carta 386-2013 que acredita que efectivamente la demandante ingresó por concurso público bueno el medio aprobatorio número 9 es la hoja de datos del personal de la demandante que evidencia que acredita la relación que ha tenido con su NAT luego tenemos la sentencia que está comprendida en el medio aprobatorio número 10 por la cual se acredita que ella se le reconoce como una trabajadora determinada como consecuencia de un proceso que planteó ante el despido arbitrario que sufrió años anteriores y luego y luego tenemos los medios probatorios 11 que realmente son relativos a las exhibiciones para demostrar nuestros argumentos luego tenemos las sentencias vistas en el medio aprobatorio 15-16 que básicamente es confirmar los argumentos que hemos esgrimido señor juez y bueno tenemos por conclusión la boleta número 18 perdón el medio probatorio número 18 con el que acreditamos que efectivamente la demandante gana una remuneración mínima la categoría y para concluir señor juez tenemos las escalas salariales en las escalas salariales de la revisión podemos entender que existen las categorías que en ese momento existen las categorías de profesional que luego son modificadas por categoría profesional 1, 2 o 3 y en ellas se están fijando las escalas salariales que debe ostentar la trabajadora y si usted analiza todo en conjunto respecto de las boletas y en las escalas salariales para la categoría que estamos solicitando evidentemente hay diferencias es por eso que estamos solicitando el abono pero el abono se va a dar en función que se le reconozca la categoría de profesional eso es todo señor juez respecto de los medios probatorios bien con la parte demandada también para que pueda hacer el desahogo de la prueba expresando en relación a las exhibiciones su cumplimiento o la cohesión probatoria que ha señalado en cuanto a la cohesión documental también expresar los alcances probatorios de estos medios probatorios tiene su palabra ahora a través del número 4.1 estamos ofreciendo la ficha del colaborador de la parte demandante que a través del cual se está acreditando las situaciones de hecho y que justificaron la contratación de la parte demandante y justamente este documento ha sido solicitado como exhibición en ese sentido estamos cumpliendo con la exhibición de la ficha del colaborador que también está requiriendo la parte demandante ¿en qué punto estuvo ofrecido como exhibición? en el punto numeral 3 del autor del escrito de demanda ficha de personal se le está dando por cumplir el mandato exacto en el numeral 4.2 del escrito de contestación también se está ofreciendo todos los contratos de trabajo renovaciones y atiendas que había sujito la parte demandante como bien representada a través del cual se podrá también demostrar las tareas y funciones para las cuales fue contratada este documento así mismo constituye una exhibición que fue requerida por la parte demandante en el numeral 1 adicionalmente a ello también estamos ofreciendo el numeral 4.3 la planilla de haberes de la parte demandante a través del cual se puede verificar todos los conceptos renovativos que ha percibido durante el pido que ha prestado servicios adicionalmente en el numeral 4.4 también estamos ofreciendo la boleta de pago de la parte demandante de enero a marzo del 2009 para acreditar la relación que percibió la parte demandante antes que concluyera su vínculo laboral adicionalmente estamos acompañando en el numeral 4.5 la liquidación de beneficios sociales a través del cual se acredita los beneficios que se le pagó como consecuencia de extinguirse el vínculo laboral estamos acompañando en el numeral 4.6 la resolución de superintendencia 166-2008 a través del cual se aprueba el manual de organización y funciones de SUNAT y específicamente estamos acompañando el puesto de orientador informático que es lo para acreditar que fue la parte demandante quien asistió a este personal y que propiamente este personal orientador informático forma parte del grupo ocupacional de apoyo y no de especialista como incluso la parte demandante solicita en el numeral 4.7 estamos acompañando la resolución de superintendencia número 054-2011 SUNAT a través del cual se acredita que la categoría de asistente de servicio al contribuyente se encuentra comprendido dentro del grupo ocupacional de apoyo categoría que se ha asignado a la parte demandante en atención a de haber de prestar servicios como asistente de orientador informático adicionalmente en el numeral 4.8 se está acompañando las piezas procesales del expediente del proceso laboral que promovió la reposición de la parte demandante en virtud de un proceso sobre desnaturización de contrato de trabajo y nulidad de despido en el numeral 4.9 4.10 4.11 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 propiamente estamos acompañando documentos normativos de gestión y sentencias a través del cual se implementó el proceso de homologación de remuneraciones y que nosotros hemos indicado que esto tendría mucha incidencia con la pretensión de la parte demandante en atención que exige a una categoría la misma que nosotros consideramos que debe estar comprendida dentro del proceso de homologación y debe exigirse en ese mismo proceso que actualmente se encuentra en la etapa de ejecución en los numerales 4.12 4.13 estamos acompañando propiamente las escalas remunerativas que así mismo han sido solicitadas por la parte demandante como exhibición en el numeral 12 doctor ya eso es en lo que concierne a los medios de prueba que estamos ofreciendo bien me refirió que estaba formulando una oposición a la exhibición ofrecida en el punto 13 relacionado a a la exhibición de los contratos a paso indeterminado exacto doctor propiamente estoy formulando una posición en parte porque consideramos que no es sostenible presentar toda la documentación de todos los asistentes de orientadores informáticos orientadores tributarios que tienen mantienen vínculo laboral con contrato de trabajo a paso indeterminado lo que si nosotros estamos cumpliendo en parte ¿por qué? porque estoy acompañando propiamente lo que se requiere pero solamente respecto de dos trabajadoras una que presta servicios como asistente de orientación tributario y otra y de otra persona que presta servicios como asistente de orientación informático las mismas que tienen la condición de trabajadoras con contrato de trabajo a paso indeterminado ¿este en qué punto está doctor? en el numeral 13 doctor ah disculpe en ustedes esto lo estoy diciendo en este acto doctor en este acto porque he tenido que gestionar en recursos humanos para que tengan esa información adicionalmente doctor también estaba ofreciendo otros documentos no sé ya primero vamos a empezar primero terminamos con esta exhibición que se está cumpliendo en parte referido a dos trabajadores sí ahora quiero esto es el original aquí aquí tienes aquí se está exhibiendo la ficha de colaborador de Fanny del Pilar Soto Cabello y el otro trabajador es Carmen Teresa Loli Antequera bueno se ha cumplido el mandato en parte y se corre traslado de la oposición formulada a la parte demandante doctor nosotros debemos manifestarle que esta actitud de SUNAT es es un poco maliciosa puesto que la señora Fanny Soto Cabellos tiene la misma condición que mi demandante puesto que ellas han sido repuestas a SUNAT por un proceso de amparo y están y están litigando en el poder judicial para que se la conozca una categoría es por ellos que van a mantener la misma remuneración que la demandante Carmen Loli Antequera igual igual es más yo soy abogada de la señora Loli Antequera y la señora Fanny Soto Cabellos entonces evidentemente han traído del personal que está bajo las mismas condiciones y no sobre aquellas personas que han sido reconocidas muchas desde su inicio o que tienen la categoría de permanente o que están en la categoría de profesional porque sí evidentemente acá tienen una categoría pero no es la categoría que estamos solicitando asistente de servicio al contribuyente sí, efectivamente y la remuneración evidentemente es la menor si usted revisa la remuneración ni siquiera van a llegar a los 3.500 soles que estamos solicitando como escala mínima doctor, solo una precisión sí, dígame la exhibición que se requiere en el numeral 13 es bien claro y expreso doctor que se solicita la exhibición que debe efectuar la SUNAT de los trabajadores con contrato de trabajo a plazo indeterminado que laboren en el centro de servicios al contribuyente como asistentes de orientación tributario y o informático que laboren entre el periodo 2004-2008 con indicación de su cargo categoría y remuneración básica eso es lo que es la exhibición y yo estoy cumpliendo tal y conforme se está requiriendo aquí en esta exhibición no se está requiriendo de que se acompañe las labores de un asistente de orientación tributaria o informático que mantenga con la categoría profesional eso no se ha solicitado eso no se ha solicitado yo me he percatado en otro proceso la exhibición la han planteado bajo otra forma de redacción en otro caso pero aquí particularmente yo estoy cumpliendo tal conforme me están exigiendo bien bien entonces vamos a tener en cuenta la exhibición del cumplimiento parcial del mandato y en relación a la oposición vamos a reservar la facultad a resolver con la sentencia bien usted me señaló que tenía otros documentos sí doctor hemos tomado conocimiento son procedimientos jurisdiccionales sí en realidad es una sentencia de primera y segunda instancia respecto a un proceso similar que está por concluirse hace poco no sé me gustaría alcanzárselo por favor doctor y respecto de la contestación de demanda se la alcanzo porque en ella usted puede apreciar la declaración de SUNAT que es actual en la que determina me parece que es en la página 7 doctor en la que determina que todo trabajador permanente tiene acceso a una categoría es por eso que nosotros consideramos que es importante que su juzgado la tenga en consideración no sé si es en las en la contestación de demanda es una de verdad déjeme eso ya voy a evaluarlo simplemente estoy viendo el aspecto formal del documento que ha sido presentado hemos tomado conocimiento recién en este tiempo luego de haber interpuesto la demanda lógicamente ya este es no hice la fecha de presentación ¿de cuándo es este documento doctora? no tiene fecha la última hoja está la fecha que presumo de la SUNAT ha contestado pero tenemos la sentencia del mes de junio si no me equivoco y meses posteriores la de la sala permanente ¿de junio? la primera sentencia es del mes de marzo y la confirmación de la sala es del mes de junio sí del año que acaba de transcurrir marzo 2013 sí en la que se versan los mismos 13 de junio 2013 los mismos aspectos que estamos considerando acá de una trabajadora de la SUNAT que estaba como asistente de orientación informática en la que validan la eficacia de las estructuras normativas de SUNAT que es la 134 y la 1298 bajo los mismos aspectos y algo fundamental es la declaración de SUNAT de ese proceso que es actual en la que reafirma que todo trabajador a plazo indeterminado o lo que se conoce con carácter de permanente tiene acceso a una categoría bien esta documentación en realidad yo no puedo ver de cuándo no puedo determinar cuándo han tomado conocimiento de ello dado que este proceso es el 2012 no obstante yo voy a hacer uso de la que no se ubica dentro del artículo 21 de la nueva ley procesada de trabajo pero en atención a que puede haber cierta pertinencia con lo que se está debatiendo en este proceso en uso de la facultad del artículo 22 como prueba de oficio lo voy a incorporar al proceso entonces vamos a tener en cuenta los alcances de este escrito presentado por SUNAT ante el segundo juzgado especializado de trabajo de Lima y además vamos a evaluar si los pronunciamientos jurisdiccionales que se acompañan tienen alguna relación o incidencia con lo que se está debatiendo en este proceso doctor un tema adicional la SUNAT ha presentado la ficha de la demandante en la que se acredita que efectivamente se ha titulado en el 2008 si usted lo considera bien lo puedo reformar con los títulos que he traído el día de hoy porque es un tema que la SUNAT lo ha plasmado en su contestación de demanda en la ficha no sé si usted lo considera bien tenerlo en consideración pero ese documento sí ya son conocimientos que han tenido ustedes desconocimiento con mucha anticipación entonces ese documento si no lo va a poder admitir porque es un documento sobre el cual ustedes han tenido conocimiento por usted puede hacer un comentario sobre ello al momento del alegato final ya está bien gracias doctor de la misma manera nosotros hemos traído documentación para efectos de que puedan ser incorporados al proceso de que se trata estos documentos doctor estamos acompañando en nuestro escrito de contestaciones hemos acompañado el manual de organización y funciones solamente respecto al orientador informático pero aquí lo estamos presentando de una manera más completa respecto a los cargos que tuvieron que ver o estuvieron bajo relación de dependencia en relación al orientador informático como por ejemplo estamos acompañando el MOF del supervisor informático y adicionalmente el MOF del jefe de sección de la central de consultas todos estos cargos trabajaron bajo relación de dependencia y adicionalmente estamos adjuntando también las resoluciones administrativas del CAP que fueron aprobados en el año 2012 y finalmente un manual de capacitación para asistentes de orientación informático para efectos de que se verifique que las labores de la parte demandante se encontraban regladas es decir se encontraban estrictamente orientadas a procesos que se encontraron previstos en un manual ¿todos estos documentos también son de digamos ustedes han tomado han tenido digamos conocidos estos documentos ante la anterioridad a los otros sí doctor sí pero en juicio bueno ponemos a su consideración si le estima pertinente incorporarnos en tanto que si tendrían relación alguna con lo que es objeto de pretensión vamos a hacer algo equitativo si bien yo he desestimado el medio probatorio que se ha incorporado de la demandante me dijo unas fichas el título de profesional bajo el mismo digamos criterio que ya esbozado en la primera en el primer instante para admitir estos medios probatorios voy a seguir esa misma línea entonces estos documentos los voy a incorporar también como prueba de oficio y voy a en todo caso integrar los resueltos anteriormente y vamos a admitir también esos medios probatorios de la parte demandante para que puedan observarse el principio de igualdad en la aportación de la prueba doctor una precisión vamos entonces a hacer las precisiones respecto a estas pruebas documentales que recién se están admitiendo entonces le voy a conseguir la palabra al doctor para que ya de una manera más formal oralmente me fije los alcances de estos medios probatorios que se están admitiendo en esta audiencia en principio nosotros estamos acompañando el MOF de los siguientes puestos de trabajo orientador informático supervisor informático y jefe de sección de la central de consultas con esto nosotros que queremos acreditar la parte demandante desempeñar la función de asistente de orientación informático es decir asistía al orientador informático y si nosotros podemos verificar de este MOF se va a advertir que justamente el orientador informático forma parte del grupo ocupacional de apoyo es más un cabo superior al orientador informático que viene a ser el supervisor informático de la misma manera pertenece al grupo ocupacional de apoyo ninguno de los dos son profesionales y adicionalmente bueno con el MOF relacionado al jefe de la sección de la central de consultas este cargo pertenece al grupo ocupacional directivo nosotros con estos documentos queremos acreditar es decir la relación de dependencia que existió entre estos cargos y que propiamente determina que la parte demandante no puede ser considerada dentro del grupo ocupacional de especialista o profesional y final bueno adicionalmente estamos acompañando los cuadros de asignación de personal que fueron aprobados a través de resoluciones de superintendencias a través de que nosotros queremos acreditar las formalidades que se habrían cumplido para efectos de incorporar a la parte de demandante dentro del cuadro de asignación de personal finalmente doctor estamos adjuntando el manual de capacitación para asistentes de orientación informática para efectos de acreditar que la parte de demandante no desempeñaba ninguna labor que pueda ser considerada como profesional o especialista en la medida que sus actividades o tareas y funciones se encontraban debidamente regladas taxativamente se encontraban todos los procesos que tenía que desempeñar en mérito a su condición de asistente de orientación informática bien bien doctora igualmente tiene que hacer referencia a la prueba documental que ha ofrecido y si se precisa hacer una atingencia respecto a estos medios probatorios de la parte de demanda si doctor quisiera hacer dos precisiones respecto al MOF que ha presentado la SUNATE en este acto estamos hablando de un manual de organización y función desde el 2008 cuando la demandante ingresado en el 2004 definitivamente no se puede aplicar la retroactividad de esta norma y más aún cuando la trabajadora ha sido reconocida como trabajadora a plazo indeterminado desde el 2004 por una sentencia con calidad de cosa juzgada eso es por un lado y por el otro el doctor nos acaba de comentar que se supone que la SUNATE la tiene en la categoría de asistente del orientador informático pero si nosotros revisamos las tres categorías que tenemos aquí en el MOF del 2008 no tenemos por ningún lado literalmente el asistente del orientador informático tenemos el orientador informático el jefe de sección y el supervisor por lo tanto en estas pruebas que aportan veracidad a los argumentos que expresa SUNATE no tenemos el asistente del orientador informático que vendría a ser en buena cuenta el asistente del asistente y no figura en este manual de organización y funciones que no debería tenerse en consideración más allá de la admisión doctor que le agradecemos porque verso sobre años posteriores a la verdadera calidad de la demandante bien y en relación a los medios productorios que usted ha ofrecido sirva también ponerlos oralmente claro doctor respecto al tema del título universitario solamente queríamos confirmar lo que la SUNATE ha puesto a disposición de su judicatura que es la ficha de personal porque en la ficha de personal ellos detallan que la señora Sánchez ya era titulada en el 2008 es por eso que estamos refrendando ellos tenían conocimiento en el 2008 que ya era titulada es más era titulada un año antes de que la cesaran en el 2009 por lo tanto en el 2008 ella tenía acceso a la categoría que era ser profesional profesional de una carrera afín ella era profesional de la carrera de contabilidad es por eso que más que una prueba es para apoyar la declaración con la ficha de personal de SUNATE que estamos poniendo a disposición bien alguna tingencia bajo el mismo criterio que pone la parte demandante al cuestionar también el manual de organización y funciones que estoy presentando debe tenerse en cuenta que estos títulos bueno el grado académico de bachiller y el título de contador son datan del año 2008 es decir también no se puede extender con efectos retroactivos que tuvo esta condición desde el año 2004 para ser considerada como profesional eso es todo nada más doctor bien bueno ya lo dejamos para los alegatos finales porque son temas que están relacionados más o menos bien con el tema digamos con la argumentación que ustedes puedan exponer bien entonces vamos a dar por finalizada la etapa de la actuación probatoria y vamos a conceder a las partes la posibilidad de que efectúen su alegato de cierre tiene el uso de la palabra doctor doctor ha quedado demostrado que la SUNAT cuenta con estructuras normativas que regulan los contenidos de las de las estructuras salariales y de la respectiva perdón de las estructuras de categorías y de las escalas salariales tenemos en cuenta que tenemos la normatividad la 1298 que regula el tema de las categorías que es aplicable al periodo que estuvo la demandante en institución esto quiere decir que la 1298 regula las categorías y usted va a poder verificar que tenemos la categoría de profesional luego tenemos la 1342001 que no modifica ni deja sin efecto la 1298 lo que hace es una actualización de las remuneraciones es por eso que en virtud de estas dos normas estamos solicitando que se le declare con la categoría de profesional otro punto que hemos tenido en consideración y que nosotros le solicitamos que usted lo evalúe es respecto del grupo de apoyo y el grupo de especialistas la SUNAT ¿qué hace? la SUNAT administra atributos y si la labor de la señorita o la labor de las otras personas en SUNAT sería imposible administrar atributos porque administrar tributo no es solamente recoger el dinero de los contribuyentes la señorita capacitaba atendía los trámites absolvía consultas es una función propia de la administración tributaria es decir que simplemente era la asistente del orientador ¿qué podíamos tener como asistente? la persona que le sacaba copias o que le alcanzaba los formularios si usted revisa todas las funciones que estaban taxativamente explíces en el contrato se va a dar cuenta que son funciones principales de SUNAT no estamos hablando de funciones de apoyo y ahora simplemente crear una nueva categoría que no ha sido acreditada en ningún documento que ha presentado a SUNAT que es el asistente del orientador entendemos que es el asistente del asistente no puede admitirse de ninguna manera más aún cuando la SUNAT ha declarado en otros procesos e incluso en su contestación de demanda que todo trabajador permanente tiene acceso a una categoría y como consecuencia acceso a una escala salarial nosotros si revisamos la contestación de SUNAT ellos escriben dos tipos de categoría de permanentes tenemos las categorías permanentes de los trabajadores que fueron promovidos en el tiempo y tenemos las categorías de aquellos trabajadores que han sido incorporados por mandato judicial nuestra legislación no determina no diferencia un trabajador a plazo indeterminado por mandato judicial ni un trabajador a plazo indeterminado por promoción el trabajador a plazo indeterminado es uno solo y por lo tanto merece los derechos mínimos como trabajador es por esas consideraciones que nosotros solicitamos que se declare fundada nuestra demanda en todos los extremos más aún cuando en el año 2008 mi representada ostentaba el cargo o perdón ostentaba el título profesional y una acotación antes de que me olvide señor juez cuando ella egresó por concurso público para realizar las funciones de profesional ella el requisito mínimo que solicitaba la SUNAT era ser egresado de la carrera de contabilidad o carreras afines ella cumplía dicho requisito de egresada es más en la ficha de personal nosotros podemos verificar ese dato es así que ella cumplió funciones principales de la administración tributaria la autoridad judicial ha declarado en calidad de cosa jugada tenemos una sentencia que ella es trabajadora permanente cumple las funciones del grupo de especialistas y no pretendamos que ahora que hemos creado una nueva categoría la señora sea incorporada en una categoría distinta y no podemos aplicar la retroactividad respecto del tema que hace un momento comentaba el doctor que tampoco podría ser aplicable la retroactividad respecto del título ella ha cumplido funciones básicas con la calidad de egresada posterior puso en conocimiento a la SUNAT su título y es por esas consideraciones que deben ser analizadas de manera global respecto de las normativas vigentes y normativas que han sido declaradas judicialmente como válidas y no han perdido su eficacia en el tiempo hasta la fecha tanto que lo puede corroborar con las sentencias que le ha alcanzado por eso señor juez le solicitamos que considere nuestros puntos esgrimidos y declare fundada la demanda que la señora acceda a la categoría de profesional y por ello los reiteros de la escala que le corresponde eso es todo bien quiero usar la palabra sí doctor en principio hay que tener en cuenta que la parte demandante ha sido repuesta en virtud de un proceso laboral en el que se discutió la desnaturización del contrato de trabajo y la anulidad de despido ahora bien en este proceso se analizó las tareas y funciones que había desempeñado la parte demandante y que se encuentran descritas en el contrato de trabajo ello implicó que se determinara que la labor que desempeñó la parte demandante fue de carácter permanente y eso promovió también que consecuentemente que también sea considerado como una trabajadora con contrato de trabajo a plazo indeterminado el mandato a través del cual se repone a la parte demandante fue bien claro que se cumple en el mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel o categoría es en ese sentido que cuando nosotros hemos repuesto a la parte demandante fue repuesta bajo las mismas condiciones laborales que ostentaba antes de CES es decir mismo horario de trabajo misma remuneración sin embargo como consecuencia de que ya se tenía establecido que la trabajadora mantenía una relación de trabajo con contrato de trabajo a plazo indeterminado es que nosotros tuvimos que adecuar su cargo dentro de la estructura orgánica de mi representada es así que se le otorgó la categoría de asistente de servicio al contribuyente la misma que se le otorgó recién el 12 de julio del año 2012 pero eso que implicó que nosotros cumpliéramos con determinados requisitos respecto a los lineamientos para la formalización del CAP es así que por eso nosotros hemos acompañado el cuadro de asignación de personal que han sido aprobados en el año 2012 donde se acredita que se ha previsto el cargo la categoría de asistente de servicio contribuyente a la parte demandante el mismo que actualmente viene ocupando ahora bien respecto a los grupos ocupacionales que se han implementado en SUNAT tenemos por un lado el grupo ocupacional de especialistas que están comprendidos por los profesionales y por otro lado el grupo ocupacional de apoyo nosotros consideramos que la naturaleza de las tareas y funciones que desempeñó la parte demandante califican propiamente y están comprendidos dentro del grupo ocupacional de apoyo es más nosotros hemos apuntado el MOF del puesto de orientador informático y el puesto del supervisador informático los mismos que ni siquiera cuentan no están comprendidos dentro del grupo ocupacional es decir resulta insostenible que cargos superiores al de la parte demandante no están comprendidos dentro del grupo ocupacional especialista pero la parte demandante si lo exige en ese sentido nosotros consideramos que no existe un correlato en asignarlo en una categoría profesional cuando propiamente los cargos superiores que ejercen a la parte demandante son propias que pertenecen al grupo ocupacional de apoyo ahora si bien es cierto que la parte demandante desempeñaba el cargo de asistente de orientador informático si bien es cierto no se encuentra en el MOF es porque propiamente la labor que desempeñaba era de carácter eventual es decir no era considerado en la zona por mi representante como uno de carácter permanente en ese sentido por eso no se encuentra comprendido ni en el CAP ni en el MOF sin embargo para efecto de cumplir el mandato judicial nosotros le hemos asignado la categoría de asistente de servicio al contribuyente ahora bien en el supuesto negado de que se entienda de que le corresponde una categoría a la parte demandante nosotros consideramos que las remuneraciones que ha percibido la parte demandante se encuentran dentro del grupo ocupacional apoyo por ejemplo si consideramos que su remuneración que percibió inicialmente como 1300 se encuentra comprendido dentro de la categoría de técnico es decir percibió una remuneración acorde a la categoría que hubiera ostentado dentro del grupo ocupacional de apoyo finalmente doctor nosotros invocamos una norma de la ley de presupuesto específicamente el literal B de la tercera disposición transitoria de la ley general del sistema nacional de presupuesto a través del cual se establece que queda prohibida la recategorización y o modificación de plazas que se orienten al incremento de remuneraciones por efecto de la modificación del cap lo que justamente exige la parte demandante que retroactivamente se modifique el cuadro de financiación personal para incrementar lo que propiamente está prohibido por la ley de presupuesto es en ese sentido señor magistrado que consideramos que se sirva a declarar infundada la presente demanda bien antes de concluir doctor usted sabe que labores específicas al margen de lo que diga los procedimientos los reglamentos que labores específicas hacía la demandante en su representada a que se dedicaba específicamente lo que hacía diariamente sí justamente su labor estaba propiamente a la asistencia en el trámite de consultas de RUC emitía tickets para que atiendan a los a los a los usuarios labores propiamente como nosotros consideramos de apoyo en ningún momento ella por ejemplo ha realizado alguna actividad que desempeñara o sea que que relevara su su grado de independencia nosotros por eso hemos acompañado un manual a través del cual se encuentra todo debidamente reglado es decir todas las actividades que desempeñan la parte demandante se encontraban debidamente regladas no tenía un nivel de independencia para desarrollar labores como se tiene de manera profesional bien usted dígame me explica qué labores es la que hacía usted específicamente en su jornada diaria específicamente doctor en mi jornada diaria hago las mismas labores que un profesional en el caso de una inscripción al RUC modificaciones atención al contribuyente cuando quiere tiene deudas cambios en sus datas de ellos mismos la modificación de fecha de inicio cosas que yo no no le servía de asistente a alguien yo misma realizaba las funciones que me están encargando desde que inicie hasta ahora hasta ahora sigo desempeñando todas las funciones no de entregar tickets no lo hago atiendo directamente al contribuyente me siento con él conversamos le explico lo que tiene que hacer hacemos las modificaciones en el sistema todo lo requerido por el contribuyente directamente con él y atendiendo prácticamente haciendo las disposiciones que me encarga mi jefa como para poder atender a los contribuyentes doctor usted me dice que precisamente la labor de la demandante no era independiente por lo tanto yo infiero que era dependiente de alguien o de algo de quien dependía la demandante específicamente para que no pueda tener esa independencia digamos en su desarrollo me tienen un supervisor que se encuentra a cargo de un grupo de trabajadores un equipo de trabajo y justamente la labor que se empeñaba en la parte demandante era como asistente de orientación informática que también a la vez también habían otros trabajadores bajo la misma condición bien usted tenía un supervisor que veía esa labor anteriormente no ahora a partir de prácticamente del año pasado es que ya se ha nombrado un supervisor anteriormente era directamente con el jefe y todas mis relaciones hasta ahora o sea yo en este caso las funciones más importantes como a plazo indeterminado que tengo realizo mucho más funciones que alguien que está normal yo tengo en este caso atendemos por ejemplo que es una cuenta especial que es el mantenimiento de vector fiscal que no todas las personas lo realizan tan solo lo realizamos las aquellas personas que tenemos contrato a plazo indeterminado bien algo más que quieran agregar los señores abogados si doctora brevemente por favor ya para finalizar la audiencia aquí no podemos admitir criterios de valor hace un momento el abogado de la demandada ha planteado que la SONAT considera que las labores realizadas por la demandante eran labores de apoyo pero si nosotros nos remitimos a la ley marco del empleado público tenemos a grupo especialista es aquel que desempeña labores de ejecución de servicios públicos y entre ellos está el orientador al contribuyente en la división de servicios que tiene concordancia plena con el mismo cuadro que ha presentado SONAT en su folio 14 en la que se separa grupo ocupacional de apoyo y grupo ocupacional de especialistas y en el grupo ocupacional de especialistas está el profesional entonces evidentemente admitir criterios de valor que nosotros como SONAT consideramos que realizaba labores de apoyo y no realmente realizaba labores propias de SONAT es algo que no debe admitirse Justamente la abogada de la parte demandante precisó cuál era el perfil que se había requerido para poder concursar y obtener la plaza de asistente orientador informático y dijo que era egresada sin embargo los propios documentos que adjuntaba en este acto como el grado académico de bachiller emitido en el año 2008 y el título profesional de contador público revelan que no ostentaba el perfil que indica la abogada de la parte demandante es más la parte demandante era estudiante universitaria cuando ingresó a prestar servicios no era egresada y eso lo revelan los documentos que propiamente han juntado entonces nosotros consideramos que si no tenía grado de egresada en la oportunidad en que ingresó a prestar servicios ¿cómo se le puede otorgar una categoría de un profesional? porque ello colisionaría propiamente con los documentos normativos de gestión que tenemos en SUNAT eso es todo doctor bien pero algo más para aclarar el tema estamos confundiendo el término de egresado con bachiller bachiller es cuando yo realmente pago la institución y obtengo el grado la señorita al entrar a SUNAT al concursar era egresada propiamente había concluido la carrera y el bachiller es un tema administrativo es por eso que nosotros consideramos que cumplía con los requisitos con eso concluyo bien gracias bien entonces recibía las exposiciones finales de los señores abogados el juzgado anuncia su decisión de diferir fallo de la sentencia para el próximo 20 de marzo próximo a horas 3 y 30 de la tarde ocasión en que las partes deberán concluir a la sede del juzgado a recabar la correspondiente decisión jurisdiccional con lo que ha concluido esta audiencia